y estamos con la tuquita hola mi gente cómo está la tuquita la modelo que tiene aquí que tiene aquí la tuca de los pescados de adolas de aquí de ochones venga para acá que está oscura oiga este una vueltita para todos sus seguidores vea todo eso es suyo todo eso es suyo claro solteros de no por supuesto y como que me dice que le gustan los hombres tú así como yo claro altos rubios ojos claros con buen billete por supuesto que es un hombre apuesto alto rubio con verdes con buen dinero como me gusta pero sí 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 ya lo voy a llamar pero un hombre como ese se hace esperar que le han hablado bien de maravillas ese hombre como y eso dice esto un niño que me ha traído usted después han hablado un hombre puesto robusto y esto se parece no pero no no me voy a no me voy a la mujer no 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 pues yo tengo mi cuarto son más yo soy un muñeco de carne y hueso en el negocio de la tuca de la tuca yo voy lo mejor que la tuca la tuca la tuca el que se cambia la tuca el que se cambia que se cambia que consorte ¿Qué vas a ver ese paso de la tuca? ¿Cómo que limpio el pie? ¿Qué vas a ver ese paso de la tuca? ¿Qué vas a repetir? O sea, yo voy a hacer dos segundos una transferencia bancaria y el hombre ya está aquí y cerca, ¿no? Yo si pago, yo si pago yo me mando a la ingeniero y no tiene nada yo le digo a usted que yo no lo quiero ver aquí este títero ¿me has engañado? ¿títero? ¿me has engañado? yo esperaba un hombre adinerado alto y yo no le hablé como era yo le hablé como era, chaparro pensé que me estaba mintiendo, pensé que usted me estaba engañando pero ahora es que la gente el amor es así me bota todo no, 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 tengo el comedor con gente y se lo vea tiene gente tiene gente nada más claro de mejores lugares los botes los botes ahorita voy a coger el carro aquí que me llevo por tu vía que lo lleve, pero váyase si no me quiere, váyase por allá es que esto está en mi propiedad así que váyase, tenga la bondad mi propiedad dice esto de municipio viene a estar que ya me bajo aquí, me vas a seguir y te sigo pues me sigue todavía porque la bronca no más porque y no lo quiero ver aquí no lo quiero ver que venga molestame a la empleada porque la pena que le mal ingeniero bueno, dice que le ingeniero tuca la mano la mano, tuca el atún buena mano